Hola chicos, bienvenidos a una nueva serie que vamos a estar haciendo, es de, bueno, un juego de horror, es tipo como lo que jugué yo ya, el Mermaid Swamp, algo así, es un juego indie, y bueno, está hecho con el RPG Maker, el, creo que el XP, y bueno, vamos a ver, tiene una pinta que va a estar mucho peor que el Mermaid Swamp. Por lo menos, bueno, el Mermaid Swamp no fue mucho de susto, pero este creo que tiene toda la pinta, hasta vean el nombre, Autopsia, el séptimo cadáver. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito la historia, porque empieza con una introducción, y cabe destacar que este juego está hecho en Colombia, ¿sí? Está hecho por un, una persona colombiana, así que, vamos ahí todavía, vamos los latinos. Cualquier cosa, si lo quieren jugar y todo descargar, se los dejo, les dejo el link del, creo que es la página oficial del juego, o el blog oficial, así que, bueno, se los dejo y vayan y descarguen ahí, agradezcan ahí a la persona que hizo este juego, porque tiene buena pinta. Ahora, ahora vamos a empezar. Obviamente voy a poner un nuevo juego, y bueno, tengo ganas de jugar muchos juegos de horror, ya saben, a mí me encantan los juegos. Y es más, ya tengo preparado algo para cuando termine en Resident Evil, en Revelation 2, ya tengo el próximo juego que voy a hacer, que va a ser de horror. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos acá. Contribuye con la atmósfera de terror y juega con los auriculares. Ay, Dios. Qué mala, qué mala persona. Bueno, ¿a dónde vamos a morir? Mi nombre es Richard, mi apellido, poco importa. Soy médico forense, desde hace más de 7 años. Trabajo para una compañía de científicos y arqueólogos. Hace poco, recibimos órdenes de investigar unas antiguas ruinas al este de Turquía, en la península de Anatolia. Éramos un pequeño, un equipo de más de 30 personas, entre mineros, arqueólogos, científicos e investigadores. Nuestra misión era simple, investigar esas ruinas y las criaturas desconocidas que las habitan. Para lograr nuestra meta, construimos durante más de dos años un gran complejo subterráneo. De ese modo, podríamos explorar mientras experimentábamos en los laboratorios, cosa que no era nada sencilla. Yo, como forense, tenía que examinar los cadáveres que fuéramos encontrando. Un día, algo sucedió. Estaba practicando una autopsia a una extraña criatura, cuando de repente se fue la luz. Después de eso, oí un gran estruendo. Las puertas de la morgue quedaron selladas. Todo pasó tan rápido que ya no recuerdo qué fue lo que sucedió exactamente. Me acabo de despertar en un lugar distinto, muy frío por cierto, y mientras escribo esto, trato de recordar los recientes sucesos. Solo una idea alberga mi mente. El séptimo cadáver. Esa es la clave de todo. Algo me dice que antes de que ese accidente sucediera, había logrado resolver un enigma. La clave del origen de esas criaturas la descubrí yo. Debo recolectar todos los tipos de sangre de los cadáveres que me encuentre. Solo de ese modo daré con la ubicación del séptimo cadáver. Parece algo absurdo, pero jamás he dejado de seguir mis instintos. Si no logro encontrarlo pronto, todas mis preguntas se irán al infierno y habré decepcionado a todos. Bueno, ya sabemos de qué trata. O sea que estamos en un lugar que... Muy distinto... A lo que es... A lo que Richard... Entendía que eran los laboratorios. Y bueno, básicamente tenemos que ir a buscar cuerpos. Qué lindo, ¿no? Bien, veamos esto. No me gusta nada la música. O sea que... Dicen... Creo que leí por ahí que decían que... Iba a dar varios sustos el juego. Igual no soy de asustarme, pero bueno, veremos. Bien, ahí está. Me puedo mover. Con la X tengo tiempo jugador, contador de pasos, ítems, salir del juego. No tengo nada. Bien. Es lo único que necesito, la X y el espacio. O el enter que también es cómodo para aceptar. Refrigerador, nada más. Examinar armadio. Vas a encontrar un inhalador. Analía el alimentario. Tutorial esenador. Si te sientes asfixiado, usa el inhalador desde el alimentario y luego elige usar. El inhalador te ayudará a superar la crisis de asma o si te pones ansioso y te asfixias. Tendrás que reposar un minuto como mínimo antes de usarlo de nuevo. Inhalador prescrito. Para superar la crisis de asma, úsalo desde aquí. Ítem. Empecé... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bueno. Es una nota, veamos. Encuentra el séptimo cadáver. El tiempo se acaba. No me metas presión porque vamos a empezar mal, eh. Bien, el juego dura más o menos 3-4 horas. Como la mayoría de estos juegos, sí. Son juegos siempre cortos los de este estilo. Frasco para muestras por 8. Vamos a hacer algo acá. Hay una puerta ahí. Vamos a explorar todo primero. Un refrigerador nada más. Abrir. Jeringa. Añadir. ¿Para qué se abre la jeringa? No lo sé. Vamos a ver. Para sacar muestras de sangre. ¿Para qué va a ser la jeringa? Obviamente, ¿no? Un frasco para recoger muestras de sangre. Yo también. Hago cada pregunta. Venga, no hay nada. Reflejador nada más. Y creo que hemos revisado todo. Así que, bueno, vamos para afuera. No se puede correr, ¿no? Lástima. A ver. No. Sería demasiado bueno poder correr. Bien, ahí tenemos la barra de vida. Los pulmones. No fumen, por favor, chicos. ¿Y qué pasa acá? Tutoriales. Lámparas. ¿Puedes encender lámparas del entorno para mejorar la iluminación? Solo acércate a la pared y pulsa Enter. Encender, sí. Bueno. Se ha hecho la luz. Me gusta mucho este. O sea, que siga el iluminador. Una antorcha. Qué bien. Vamos a añadirla. Seguramente van a cortar la luz. ¿Por qué? Para... Necesitamos un mechero de fósforo. Te ayudaré a mejorar la iluminación y a disminuir la ansiedad. Es un mechero. Oh, bien. El mechero, además de iluminar el entorno, también te sirvió para encender la antorcha. Los mecheros se agotan después de muchas veces de usarlo. Si no puedo usar esa antorcha, podrás usar el mechero como fuente de luz presionando la tecla W. Bien. Vamos a... Apágate. Porque no quiero gastarlo. Tenemos la luz. Oh, Dios. Tenemos varios caminos. Esto no me gusta. Puerta morgue. Cerrado con doble llave. Está bien. Lo que menos quiero ir es a la morgue ahora. Me gusta la cara del doctor ahí con la barbita bien hecha. Sangre. Tenemos sangre. Podemos... Podemos usarla acá. A la jeringa. Mm-hmm. Mechero. Usar. No me deja. A ver. No me deja. Bien. Mm-hmm. Unas notas. Tareas por hacer. General. Sacarle muestras de sangre a los cadáveres que encuentre. Al final debo de tener los ocho tipos de sangre existentes. Encontrar el séptimo cadáver. Otras tareas. Nada. Ok. Necesitas una carpeta para guardar esta nota. Acá está la carpeta. Oh, quería leer. Quería leer. Quería leer. Item. Se desplaza. Se abre con la S y se desplaza con A y D. Bien. La carpeta te servirá para ir guardando todas las notas que encuentres y que consideres importantes. No hay límite de notas. Puedes guardar todas las que desees. Si perdes la carpeta no podrás almacenar las notas y por consiguiente deberás memorizar las que encuentres. Pulsa la tecla S para abrir o cerrar la carpeta. De esta plaza te pones la A y la D. Muy bien. La guardo. Agregado. Guía. Objetos y teclas. Tecla escape o X para menú. Antorcha la W. Encender, apagar, recargar. Correr. Mantén presionada la tecla Q. Bien. Inhalador se usa. Claro, inventario la agarra. ¿Puedo correr con la Q? Bien, ahora sí. Examinar armario. Vacío. Bueno. Apenas corre y ya... Eso de correr hay que dejarlo... Oh, Dios. Hay que dejarlo de ser para el... Ay, hijo de tu madre. Está asfixiado. ¿Ya estás asfixiado? ¿En serio? Está congestionado. Vamos a usar la lámpara. Vamos a apagar la antorcha. Puto screamer. Igual no, no me asustan tanto porque... Estaba como lejos. Así que bueno, no pasa nada. ¿Acá hay algo? ¿Hay una puerta? No, no, no. Quiero ir por allá. Porque hay una puerta ahí arriba. ¿Estamos ok de vida? Bien. Bien, 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 bien. Hay luz, hay luz. Tenemos luz. Ok. No es mucha luz, pero bueno. Algo es algo. Puerta bloqueada. ¿Quieres llave K3? Ok. Tenemos que buscar una llave. K3. La llave de la murga estaba cerrada con doble llave. Y acá... Oh, y ascensor, por el amor de Dios. Pulsar botón. No. Quiero examinar que hay acá arriba. Computador. Iniciando el sistema. Seguridad. Vamos a poner la seguridad. Le voy a dar cuenta con un sistema de seguridad para impedir... La asociación de minería y ecología Minark establece las normas... Bueno, las baterías están en el sótano. Estado del elevador. Revisando este estado. A ver cómo está. Se encuentran fallas eléctricas en el sistema. Se recomienda activar el sistema de energía interna. Ay, no lo tengo. Muy bien. Dispositivo D.E.S. No sé qué es. Encendido. No. No posees ningún dispositivo de entrada-salida. Salir a apagar. Salir. Ok. Necesitamos un código para usar el ascensor. Lo veo válido. A ver. ¿Está abierto? Bueno, no. En realidad no está abierto. Anda mal. Parece que el elevador está abriado. Debo encontrar una forma de repararlo. Nueva tarea agregada. Tarea. Sacar la muestra. Encontrar el séptimo cadáver. Otra tarea. Reparar el elevador. Bien. Tenemos que volver. Vamos por acá. Que hay una puerta. Me encanta cómo camina. Tuk, 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 tuk. Acá arriba hay algo. Otra puerta. Ay, Dios. No sé dónde me estoy metiendo. Vamos a prender esto. Apagamos esto. Para no gastar. Llegamos a... Oh, un cadáver. ¿Qué fue eso? ¿Quién es este sujeto? A ver qué tiene. Encontré una memoria USB. Bien. Añadí el alimentario. Tal vez sirva para el ascensor. Ahora debo sacar una muestra de sangre a este sujeto. Sacar una muestra de sangre, sí. Muestra es reconectada. Bien. Veamos. Frasco con muestra de sangre. Es un dispositivo de entrada y salida, ven. Inquisición en el computador. Nos quedan siete frascos. Bien. Encontramos el primer cuerpo. Y acá hay algo. Hay una llave ahí. A ver acá qué pasa. Debo dar toda la vuelta. Cuidado con esto. Vamos a examinar todo. ¿Debo bajar al agua? No. Yo ni a palo bajo el agua. Andá a saber qué hay ahí abajo. Oh. Amigo. Llave de los baños. Añadir el inventario. No, voy a bajar. Estás loco. Quedate en el agua. Que yo me voy por acá. Bien. Acá hay una puerta. Puerta abierta con llave. Bien. Eran los baños. Eran los baños. Vamos a abrir con la W. A ver, a ver, a ver. Vamos a prender esto. Apagamos acá. Esas cortinas no me gustan nada. Ahora ni nunca tendré ganas de orinar. Yo tampoco tendría ganas de orinar. Tendría ganas de hacer otra cosa. Pero no orinar. A ver. ¿Y acá? Una ducha. ¿Aquí hay algo? Bueno. Parece que no. ¿Ducharse? ¿Para qué me quiero duchar? ¿Ducharse? Muy bien. Estoy escuchando un ruido extraño. ¡Wow! 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 ¿Qué fue eso? ¿Y eso? ¿Más visiones extrañas? ¿Pero qué me está pasando? ¿Por qué perdí parte de mis recuerdos? ¿Qué me sucedió antes de llegar a esa cámara frigorífica? ¡Maldición! No puedo recordar nada en concreto. Esta visión es no sé qué. No lo canse de leer. ¡Wow! ¿Eh? ¿En serio? Bien. Lo vamos a dejar acá. Sí, chicos. Primera parte del juego. Bueno, espero que les haya gustado. Espero que les guste. Y bueno, si no les gusta, los va a agarrar el cadáver. No, no es mentira. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau, chicos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.